Bienvenidos a Perú Mucho Gusto Tacna edición Bicentenario, la feria gastronómica que celebra lo mejor de nuestra cocina peruana. Tres días de pura fiesta gastronómica que no te puedes perder. Conoce a los maestros de la cocina peruana y descubre sus secretos en demostraciones en vivo. Prueba los platos más emblemáticos de las 25 regiones, todo en un solo lugar. Únete a nosotros en una edición llena de reconocimientos, premiaciones, show cooking, concursos y mucho más. Además de la comida, disfruta de nuestra música, danzas y artesanías en un ambiente lleno de alegría y tradición. Del 26 al 28 de julio, celebremos juntos la 25ª edición de Perú Mucho Gusto en el Parque Perú de Pocoyay, donde el sabor y la cultura se unen para crear una experiencia inolvidable. ¡Te esperamos! Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú Cerrando el Perú